¡Hola amigos! ¡Hola amigos del Norte! Bienvenidos al programa que da cuenta de la vida y experiencias de la Universidad del Norte. Hoy no nos acompaña ni Willy ni Stephanie, pero tengo una invitada muy especial, Daniela Cepeda, reina del Carnaval de Barranquilla 2013, el Carnaval del Bicentenario. Bienvenida Daniela. Gracias Dani. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este gran programa de un Norte, de mi casa, de mi universidad. Un saludo muy especial y un abrazo grande a todos los televidentes. Bueno, hoy tenemos cosas muy especiales, aprovechando la presencia de la reina del Carnaval, no solamente del Carnaval de Barranquilla, sino de muchas cosas que han pasado con otros carnavales aquí en la Universidad del Norte. No me adelantes, más bien veamos qué tenemos en los avances. Primer encuentro de Carnavales, una apuesta por la reflexión en torno a las fiestas culturales del Caribe. Los niños también fueron protagonistas del evento. Expertos de Colombia y el mundo comparten entre las diferencias y hallan importantes nexos. ¿Qué experiencias se dieron cita en este encuentro? Bueno, fue muy bonito ver cómo cada uno de estos carnavales llegaron a mostrar sus tradiciones. Es muy bonito ver cómo uno a veces se enfoca en conocer las tradiciones de su carnaval, pero darse uno cuenta que tenemos carnavales en nuestros países vecinos que también tienen toda esa riqueza cultural y sobre todo el conocer los procesos que se llevan a cabo en cada uno de estos carnavales, las experiencias, por ejemplo, de gestión, de cómo se sostienen económicamente estos carnavales, de qué estrategias desarrollan ellos para la salvaguarda de la tradición. Y ahí, por ejemplo, encontramos un punto muy interesante en común y es el hecho de utilizar la educación como forma para seguir transmitiendo de generación en generación estas tradiciones y este patrimonio cultural. Es un proyecto que ahora mismo estamos desarrollando aquí en Barranquilla, que ha sido también parte de toda esta estrategia por la salvaguarda que ha adelantado en el reinado. Eso quería preguntarte, digamos que una de las características del reinado que has llevado tú en lo que va del año, que además es un año muy importante para Barranquilla, los 200 años, es el concepto de la salvaguarda de las tradiciones, que además tiene un producto que está acá, es el CD y DVD, Carnaval de Barranquilla, Cultura y Tradición. Es la primera vez que se genera en la ciudad realmente este trabajo de reflexión e investigación con respecto a las tradiciones. Muchas veces nosotros damos por sentadas las cosas, es decir, los carnavales, las danzas, las músicas existían y ya, pero hacer la reflexión de dónde vienen, entenderlas. Esto, ¿cómo fue la experiencia de realizar este producto? Bueno, Dani, primero que todo, bueno, sobre lo que dices, en este año se han reunido muchas cosas buenas en Barranquilla. Como dices tú, Barranquilla ha cumplido 200 años, capital americana de la cultura, además hemos sido sede de este gran encuentro. Definitivamente nos estamos viendo que ya Barranquilla le está dando un enfoque diferente a la cultura y realmente estamos reconociendo la verdadera importancia que tiene. Y precisamente todo este trabajo que hemos adelantado con un grupo de asesores en mi reinado 2013, ha sido precisamente y partió desde la inquietud que empecé a investigar sobre carnaval y me di cuenta por ciertas investigaciones, unas por ejemplo de Mirta Huelvas, que hay muchas tradiciones del carnaval de Barranquilla que se encuentran en riesgo de desaparecerse. Por ejemplo, la danza de los coyongos, la danza de los goleros, la danza de los pájaros, incluso la misma manifestación de Joselito Carnaval, antes veíamos que la gente sacaba a un Joselito a las calles, la misma manifestación como las letanías, por ejemplo. Entonces realmente tenemos que tomar conciencia de este grave peligro que estamos corriendo, que nuestras tradiciones, nuestra cultura y lo que hace parte de nuestra esencia y de nuestra historia desaparezcan. ¿Y cómo hacemos para cambiar esto? Y partimos ahí desde un refrán popular que dice, uno no ama a lo que no conoce. Por lo que la estrategia sigue en el paso, constituye y se ha constituido en lo siguiente, llevar y diseñar estrategias y proyectos para que todos puedan conocer nuestras tradiciones, nuestro patrimonio. Y apropiarse de ellas. Exactamente, para que de esa forma la podamos apropiar, desarrollar una identidad cultural alrededor de esta y de esta manera motivarnos a salvaguardarlas. Yo creo que, como tú decías muy bien, es un material que está disponible para nacionales y para extranjeros, pero yo creo que es quizás más importante comenzar por nosotros. Así es. Los barranqueros y los que no somos barranqueros, pero vivimos acá, para que aprendamos sobre el contexto cultural. Así es, a veces vemos que incluso los extranjeros aprecian más nuestras tradiciones cuando vienen que nosotros mismos. Entonces, que era verdad que realmente nosotros no valoremos nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Es necesario empezar a apropiarnos. Así es. Te invito a hacer un break y seguimos hablando de... Listo. Vamos con un corte. Los niños no podían faltar en el primer encuentro de carnavales del Caribe. El talento de los integrantes de carnaval al aula deleitó a los asistentes a este evento de corte internacional y evidenció que el amor al folclor se fortalece con procesos educativos. Bueno, profesor, carnaval al aula, sin duda estás cosechando ya frutos, ¿no? ¿Cómo es esta iniciativa? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Háblenote ustedes. Bueno, a ver, carnaval al aula es un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años, acá con el asfixio de la Universidad del Norte, el SEC de la Universidad del Norte, ExxonMobil, y con el asfixio también del carnaval S.A. Estamos trabajando con los niños, estamos inculcándoles eso del amor por lo nuestro, sobre todo que escuten sus instrumentos y también ir trabajando el carnaval del futuro, que es el carnaval de ellos, estamos preparando a los músicos del futuro. Estamos en esa ardua, pero hermosa y bella labor. Carolina, ¿cantas? Muy bonito. ¿Qué significa para ti pertenecer a este proyecto? Pues yo en este proyecto llevo siete años y para mí me han construido, no sé, es como parte de mí, ya ellos son como mi familia y gracias a ellos hoy soy lo que soy. ¿Qué sueñas para el futuro? Tengo metas y pues con este programa pienso cumplirlas y gracias a ellos me están apoyando, gracias a la Universidad del Norte, gracias a la ExxonMobil, que nos han apoyado y pues vamos por buen camino. ¿Hace cuánto estás en este grupo? Como un año más o menos. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia? Chévere. ¿Por qué? Porque puedo aprender muchas cosas y hago muchos amigos. Daniel, hablemos un poco de la CUADO Internacional que se hizo presente en el Encuentro de Carnavales. ¿Cuál recuerdas tú con, digamos, especialmente de todas las experiencias que se presentaron? Bueno, tuvimos invitados de todas partes del Gran Caribe, invitados de Panamá, de República Dominicana, de Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y en especial yo pienso que la sensación en este encuentro fue Juliánito, el famoso Juliánito. Juliánita, aquí tenemos unas imágenes. Sí, los invito a todos que la vean porque realmente fue la sensación. Él vino representando una danza que se llama las guloias, que es una expresión de teatro cocolo, que ha sido también declarado como patrimonio de toda la humanidad por la UNESCO y realmente Juliánito nos puso a todos a gozar y a bailar al son de su danza. O sea, realmente nos transmitió esa gran energía, sobre todo fue muy interesante ver como, por ejemplo, en su atuendo, veíamos que llevaba un gorro, lo pueden ver en las imágenes, que era realmente un gorro bien alto y que se asemeja a la danza del Congo. Realmente podemos ver así, de esta forma, como cada una de estas manifestaciones se van relacionando. ¿Qué otras, digamos, similitudes podrían encontrarse con otras experiencias de carnavales en el Caribe? Bueno, realmente podemos ver, y es muy importante, que ese valor que estamos buscando darle a la tradición en nuestro carnaval, realmente también están por el mismo camino en los otros carnavales del Caribe. Eso puede darme cuenta en las conferencias. Sí, exacto, Dani. Y es chévere ver como también ellos están buscando estrategias para seguir salvaguardando esta tradición, para transmitirla de generación en generación. Entonces realmente nos damos cuenta que los carnavales del Caribe estamos en el mismo camino, estamos en el mismo tono. Entonces qué bonito es poder compartir estas experiencias para poder también ahorrar trabajo y sobre todo que lo que vayamos a hacer sea cada vez más eficiente y más eficaz para conseguir nuestros resultados. Dani, otra cosa muy interesante que me pareció es esa idea y esas ganas de poder hacer que nuestras sociedades caribes se desarrollen alrededor del carnaval y alrededor de cada uno de los carnavales. Y vimos también muchas ponencias que hablaron sobre ese tema que es tan importante para nosotros. Esa es desarrollo y cultura. Así es, desarrollo y cultura. Entonces qué bonito es que realmente esa cultura pueda tener una trascendencia cada vez más grande en nuestras sociedades. Y ahí está el valor real de la cultura para todos nosotros. Bueno, vamos a ver otros aspectos registrados por el equipo periodístico de Un Norte. El intercambio de conocimiento fue uno de los principales aspectos que caracterizaron las jornadas académicas del Encuentro de Carnavales. El contacto con los invitados de países como Trinidad y Tobago resultó enriquecedor. Bueno, estamos aquí con Ken Wynne, Ken Crischlow de Trinidad y Tobago. Welcome to Un Norte. This is the institutional program, TV show of the Universidad del Norte. Thank you very much. I'm very happy to be here. I'm very happy to see students involved in the production of work like this. Because where I come from, in the Creative Arts Center, we also have similar programs that deal with the documentation of activities and the role that students must play in the recording. Involve the students in the production. Yes, that's right. That's great. You're here for this Carnival Encounter. How important do you think is this type of meetings or gathering? It's very important on several levels. On the level of the artistry, of performance, it's important for us to share the knowledge and ideas about the spectacle, the performances that characterize the carnivals in the region. So that's one level at which it's important. It's also important because we live in scattered communities and we need to communicate with each other. So that's very, I'm sorry, that's very important what you're pointing out, the fact that it's like bringing us together, you know. Most countries, they just focus on their own carnivals and artistic expressions. But this type of things, I mean, it's the first time I'm going to hear about the Trinidad and Tobago Carnival. And I'm very happy about that and sharing with others. Yes, because, you know, we all have our performances on the same day. And because of that, it creates a focus upon what it is we do and to the exclusion of others. And it is important in an event like this outside of the carnival season to help us to understand that we have commonalities that we can share and focus upon. You know, that is a great enhancement. So the opportunity of this event, you know, it's very, very important. What have you heard about the Carnival of Barranquilla? The Barranquilla Carnival, because I've only seen photographs of it and heard some of the music. And it has always been, I look for commonalities because I say, wow, look, they do things in very similar ways to which we do things. But you also do things in ways that are different to the ways in which we do things. Our carnival is, and we're learning, we're learning because of that. Our carnival has a broad appeal to the masses so that it involves everybody and anybody who could jump into the carnival, as we say, and become a participant. So the lines that divide, if you want to call it, the audience from the performers is very fluid because we invite people to cross that border in a very interesting... People participate actively in it. Puerto Rico también se unió al primer encuentro de carnavales del Caribe. Toda la esencia de sus tradiciones también hizo parte de las reflexiones desarrolladas en este escenario liderado por la Fundación Carnaval de Barranquilla con el apoyo de Uninorte. Bueno, yo voy a solamente relatarte un hecho en el caso de Ponce. Los vejigantes utilizan las caretas de piedra, cartón-piedra, y ya un niño, qué sé yo, en tercer grado está haciendo caretita. Entonces eso se enseña en las clases de arte. El carnaval es una incidencia importante. Y entonces pues ahí yo creo que tú puedes ver cómo se va un poco moldeando los códigos de identidad de los niños en relación a esa representación. Por su parte, el encanto mexicano se hizo presente mediante estudios profundos sobre la etnomusicología, una rama del conocimiento que ayuda a comprender la dimensión de la música en las fiestas populares. De hecho nosotros somos portadores, pero los portadores tenemos que estar en contacto con los investigadores, con los etnomusicólogos, los sociólogos, antropólogos, que de alguna manera hacen la parte académica. Y eso implica tener esa relación para poder cumplir con un plan de salvaguarda, en este caso la UNESCO nos marca un plan de salvaguarda, pero que de alguna manera nosotros podamos conservar, podemos testimoniar, podamos tener un documento que, claro, ellos son los especialistas en eso, y no podemos estar divorciados de ellos. Entonces nosotros como portadores necesitamos de los investigadores, de la parte académica, para poder conservar de manera más completa la información que, de alguna manera por la globalización y otros fenómenos sociales que se dan en el mundo, han ido desapareciendo muchas manifestaciones culturales. El distinguido grupo de invitados internacionales contó además con la presencia de representantes de Aruba, Cuba y Panamá, quienes compartieron sus experiencias en la preservación del legado cultural que les representa en sus carnavales. Daniela, ¿qué aprendizajes quedan después de un encuentro como este? Bueno, yo pienso que hay aprendizajes muy importantes y entre los más relevantes, yo pienso que podemos destacar, por ejemplo, el hecho de poder sacarle provecho al carnaval como un motor de desarrollo para la ciudad, pero no desarrollo nada más hablando del sentido de crecimiento económico, sino es muy importante el eje del desarrollo humano, porque finalmente el carnaval nos va a ayudar a promover una mayor cohesión social, a desarrollar identidad cultural, a alimentar el espíritu, a desarrollar en las personas competencias ciudadanas. Empoderamiento. Empoderamiento, exactamente, personas con un mayor sentido de pertenencia. Incluso nos puede ayudar también para generar una mayor seguridad en la ciudad, porque el carnaval finalmente lo vivimos en nuestra ciudad todo el año, y realmente se constituye una distracción sana para nuestros hacedores. Y pues otro tema muy importante, y pienso que es verdaderamente relevante en este momento, que el carnaval esté, pues, unido con otras organizaciones, están emprendiendo el proyecto de poder hacer que el carnaval sea 365 días al año, de poder tener carnaval de Barranquilla todo el año aquí en la ciudad. Que eso no quiere decir que estén de fiesta todo el tiempo. Estamos de cultura todo el año. Exactamente. Así es, y poder hacer que cualquier turista que venga en cualquier momento del año pueda conocer nuestra tradición y lo que nos hace verdaderamente barranquilleros, que es nuestro carnaval. Entonces es muy importante, así es, así es, para cuando vengan todos los extranjeros a Barranquilla. Y pues es muy importante en este sentido el poder tener en cuenta que las ganancias económicas que se surtan de estos procesos deben también privilegiar a los hacedores, que son finalmente, como lo dice el nombre, quienes hacen el carnaval, quienes mantienen viva nuestra cultura. ¿Qué logros quedan? Bueno, yo pienso que es muy importante un gran logro que surgió a partir de este encuentro, que es la creación de red, la creación de la red de los carnavales del Caribe. Es fundamental porque a partir de esto se va a poder tener una intercomunicación permanente con los otros carnavales del Caribe, en el cual podamos compartir experiencias, incluso inquietudes. Si tenemos alguna situación que no sabemos cómo resolver en nuestro carnaval, qué bonito puede ser pasarles inquietud a la comunidad, a la red, y que ellos a partir de sus experiencias también nos puedan dar luces a partir de lo que ellos se les ocurre, pueden hacer. De sus propias experiencias. Exactamente, digamos, hay algo que me pareció chévere, muy interesante, y que lo dijo una señora que vino del carnaval de Puerto Rico, y era que las reinas en su carnaval utilizan vestidos con materiales reciclables. Entonces, realmente son cosas que de pronto a uno no se le ocurren, pero lo dice otro y uno dice, oye, qué bueno, entonces cosas tan pequeñas como esas, pero así como tenemos esas cosas pequeñas, realmente hay muchas soluciones que pueden surgir de esta gran unión y de esta gran hermandad del Gran Caribe, porque realmente es algo que llevamos en la sangre. Los caribeños somos iguales, somos hermanos, somos carnavaleros y sobre todo tenemos todo ese gran gen carnavalero adentro que nos identifica como caribes. Daniela, te invito a que veamos otras notas que registró el grupo de un norte. La diversidad y la existencia de más de un Caribe fueron los principales conceptos que el investigador Alberto Abello presentó en su conferencia El Caribe Colombiano en el Gran Caribe. Durante la misma, se estimula a los asistentes a conocer no solo su contexto, sino a interesarse por las manifestaciones de otros países. Básicamente invitar a una reflexión sobre una idea que se ha venido planteando en los últimos años de que el Caribe es una unidad en la diversidad. Yo creo que si bien el Caribe es una gran diversidad, es muy difícil concebirlo como una unidad. No existe ni siquiera un concepto que lo delimite o que no lo defina. Hay muchas definiciones sobre el Caribe. No hay una definición única de lo Caribe. El Caribe es amorfo, el Caribe es como un rizoma de múltiples raíces y es muy difícil definirlo precisamente. Entonces, vengo planteando que si bien el Caribe es una gran diversidad, no es una unidad, porque no existe todavía ni siquiera un organismo ni una definición precisa sobre él. El que lo conoce es el que lo goza. Fue la conclusión a la que llegaron los invitados al primer encuentro de carnavales. De esta manera, se demuestra que esta fiesta es un escenario de reflexión e investigación. Nosotros manejamos la red internacional de investigadores y le puedo contar que el año pasado hicimos una convocatoria en Colombia, desde Bogotá, a los investigadores en Colombia para un encuentro que lo llamamos Estudios de Carnaval en Colombia. Se presentaron 100 ponencias. Luego lo hicimos y acabamos de regresar en Venezuela, lanzamos el mismo y llegaron 80 ponentes. Lo que implica entonces es que hay un ejercicio hoy muy fuerte desde la academia para mirar el fenómeno de la fiesta. Esta tarea sin duda comienza en casa, es decir, en Colombia, donde se registran más de 200 manifestaciones de carnaval, una de ellas en el Guaviare. Quise un poco contarles de qué se trata esto de las cuadrillas de San Martín, dado que es una fiesta muy importante en lo que son los llanos orientales, porque representa la integración de razas y culturas que se dio en los momentos de la colonia de nuestro llano colombiano. Sin duda fueron dos días de importantes aprendizajes y fortalecimiento de relaciones que se espera puedan sostenerse en un futuro. Por ello, la próxima cita para el encuentro de carnavales será en el año 2015 en Puerto España. Bueno, Dani, ahora la pregunta me toca a mí. Ok. Cuéntanos a todos cómo siente un bogotano cachaco, raizal, como dices tú, el carnaval de Barranquilla. Bueno, para mí ha sido una experiencia linda el ver cómo cambia completamente la dinámica de la ciudad. Se convierte en una ciudad colorida. Hay muchos colores, como el vestido que tienes tú. Se viste de carnaval hasta los carros. Es alegría, música, danza todo el tiempo. Y a mí, pues que vengo de una ciudad fría, que perdió su carnaval hace casi 100 años, porque nosotros también lo teníamos, pues es una experiencia hermosísima, ¿no? Digamos que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de disfrutar muchos de los eventos, pero bueno, ese es mi compromiso. Bueno, el año entrante, Dani, estás comprometido aquí frente a las cámaras. Te voy a llevar a todos los eventos de carnaval. Así será. Realmente para que vivas esa catarsis que vivimos todos en el carnaval de Barranquilla. Es un compromiso que adquiero hoy. Y es como el compromiso que tenemos con ustedes cada semana. Hemos llegado al final del programa, pero pues muy felices de tener a Daniela. Tú sabes que esta es tu casa, tu universidad. Y bueno, no sé de qué si quieres despedirte. Muchísimas gracias, Dani, por esta invitación. Una gran conversación y qué rico poder compartir con todos los televidentes esta gran experiencia de carnavales del Caribe y sobre todo el mensaje que todos nosotros somos guardianes de las tradiciones de nuestros carnavales y qué rico poder seguir viviendo, seguir gozando y sobre todo conociendo nuestra cultura. No importa el día del año que sea, porque nosotros los barranquilleros somos carnaval. Así es. Hasta los que no somos. Hasta los no barranquilleros. Barranquilleros por adopción. Es correcto. En Barranquilla me quedo. Así es. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos la próxima semana. Ya saben que si quieren ver los programas anteriores pueden encontrarlos en el canal de YouTube Colombia OniNorte. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana. Te olvidé. Te olvidé. Te olvidé. Te olvidé. Te olvidé. Para siempre te olvidé. Gracias por ver el video.